Hola mis queridas veganitas y veganitos, vamos a imaginar cosas, el bosque, los colores ocres del otoño, la humedad, las setas, no, no estoy loca, puede que un poco alucinada de las setas, pero bueno, mirad, hago magia. Voy a hacer unas berenjenas rellenas de setas, pero de las buenas, a ver, otra vez hago magia. Y si no sois magos, mejor que le quitéis los rabillos de las berenjenas, las cortéis por la mitad y hagáis cortes en su carne, así como estas, y las metemos en el micro, 10 minutos, 800 de potencia. Ya las tenemos fuera del microondas y ahora le sacaremos la carne a las berenjenas con cuidado de no dejar su piel muy apurada, hay que dejar un poquito de su carne enganchada a la piel. A mi me ha quedado un poquito entera la carne, veis que está un poquito poco hecha, pero no pasa nada, no importa, porque como ahora la vamos a seguir cocinando con el resto de los ingredientes, pues ya se nos acabará de cocinar. Y luego, cuando las rellenemos y las pongamos en el horno, las dejaremos un rato, solo por abajo, para que se cocine solo la piel de la berenjena. Ya casi con toda la carne de la berenjena fuera, voy a cortarla a cuadraditos pequeños, bueno, a trocitos la vamos a trocear, bastante pequeñita, tampoco hace falta mucho, porque cuando ahora la acabemos de cocinar, quedará súper desmenuzada, súper pequeñita, y ya estará bien. Pero hay que cortarla así en trocitos para ahora seguir cocinándola con el resto de los ingredientes. Quiero pediros que si todavía no estáis suscritos a mi canal, que lo hagáis en este momento, y que también apretéis la campanita para que os avise cada vez que suba una videoreceta nueva. Si os suscribís, me ayudáis a seguir creciendo. Turno de la cebolla. La pelamos y la cortamos a trocitos pequeños, a cuadraditos, que quede pequeño, pero bueno, a vuestra manera. Yo ya estoy llorando, pero tranquilos, no es de pena, es de emoción. Bueno, eso tampoco, son los puñeteros jugos estos de la cebolla. Así que si tenéis un método infalible para no llorar mientras picáis cebolla, ya tardáis, explicádmelo. Mi método es que pique la cebolla otro. Bien, ya tenemos la berenjena picada, la cebolla picada, y ahora cogemos una sartén, la llevamos al fuego, y le ponemos un buen chorro de aceite de oliva, aproximadamente unas dos cucharadas soperas. Y cuando el aceite esté un poquito caliente, lo que vamos a hacer es poner los dos ingredientes a sofreír. Ahora cogemos nuestra mezcla de setas. La mía tiene trompetas de la muerte, tiene boletus o seps, champiñón salvaje, no, no, salvaje no, silvestre, rebozuelos o rusiñols, trompetas amarillas o camagrocs, lenguas de vaca o lenguas de bou, níscalos o rovellons, bueno, lleva de todo un poco. Mi mezcla es lo que encontré, encontré de todo, y están así ya blanditos, porque primero los pasé todos por la sartén para quitarles un poco el agua. Hay que cortarlos pequeñitos, y vosotros la mezcla podéis utilizar la mezcla que tengáis, o sea, los que hayáis encontrado, o los que compréis, o los que os gusten, y pues hacemos eso, los cortamos pequeñitos, y una vez tengamos el sofrito de la cebolla con la berenjena un poquito adelantado, un poquito hecho, pero sin que esté dorado todavía, pues ya añadimos esta mezcla de setas, perdón, cortaditos. Y una vez tenemos ya los tres ingredientes aquí en la sartén, bueno, tres son más, pero bueno, contaremos tres, la cebolla, la carne de la berenjena, y la mezcla de setas cortaditas. Lo vamos a tener unos diez minutitos cocinando, y cuando veamos que ya se ha reducido todo, veis que todo queda ahí como más poquita cosa, pues le añadimos un poquito de sal. Por cierto, no os paséis un pellizco de sal, porque ahora en la bechamel vamos a añadir otra vez sal. Y ahora vamos a hacer la bechamel. Pondremos una ollita un poco plana al fuego, y echaremos cuatro cucharadas de aceite. Lo podríamos hacer también con margarina vegetal, pero bueno, yo prefiero utilizar aceite de oliva, pero se puede utilizar la margarina, o sea que vosotros mismos. Después ponemos también cuatro cucharadas de harina, harina normal y corriente, y lo que vamos a hacer es cocinar un poquito esta harina a fuego medio, para que, bueno, claro, para que la bechamel no tenga aquel gusto a harina cruda. Tenemos que cocinarla un ratito, y en cuanto veamos que empieza a tomar color, no dejéis que se tueste, en cuanto veáis que empieza a tomarse un poquito de color, es que ya está cocinada, y le pondremos un poquito de sal, y un poquito de nuez moscada, si os gusta la nuez moscada, si no, podéis prescindir de ella, y de seguida, veis que ya está a punto, pues lo que vamos a hacer es ponerle la bebida vegetal que hayamos elegido. Yo normalmente le pongo leche de soja, o sea, bebida de soja sin azúcar, pero si a vosotros o no podéis, o no os gusta la soja, podéis utilizar cualquier otra bebida vegetal que no contenga azúcar, claro, porque si no, sería un poquito raro. Os tengo que decir que esta bechamel tenemos que conseguir que sea bastante clarita, si veis que se os va a quedar demasiado espesa, pues la añadís un poquito más de bebida vegetal. También os diré que si os cuesta mucho, o sea, que no os preocupéis vosotros, ir moviendo, ir moviendo, tenemos que deshacer la harina aquí en la bebida vegetal, pero no os agobiéis, porque si veis que no se os deshacen todos los grumos, al final cuando ya esté espesa le metéis el turmix y trituráis todo, todo, y os quedará súper fina y súper bien, o sea, no pasa nada, tampoco os agobiéis. Ahora ya habíamos apartado del fuego nuestra mezcla ya cocinada y le ponemos un poquito de bechamel. A ver, por eso os he dicho que no le hagáis muy espesa, porque si no esto quedaría muy pastoso, no quedaría bien, así que ligerita. Y bueno, si os está gustando mi receta, no olvidéis de regalarme un me gusta, ¿eh? ¿Veis? Ya está todo bien mezcladito y ahora ya tenemos lista esta mezcla para rellenar nuestras berenjenas. Y ahora cogemos nuestras mitades que tenemos de la berenjena y las rellenamos con esta mezcla. Yo este plato lo utilizo de primer plato, por lo tanto, en cada cazuelita solo pongo una mitad. Si queréis utilizarlo de plato principal, pues podéis poner las dos, pero bueno, queda genial como el primer plato. Pues la rellenamos bien llenitas de nuestra mezcla de setas y le ponemos un poquito de bechamel por encima. No hace falta que llenéis la cazuelita de bechamel, ¿eh? Solo un poquito para que cubra la berenjena tiene suficiente. Y una vez le hayamos puesto la bechamel, pondremos queso rallado vegano. Yo utilizo la mozzarella de patata, que también tengo la receta aquí en el canal y os dejaré el enlace para que lo veáis. Y encima de la mozzarella de patata, lo que hago es que le pongo un poquito de levadura nutricional que le aporta un poquito de textura crujiente y también le da más sabor. Lo metemos en el horno, esto lo llevamos al horno a 190 grados y lo tendremos durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, cambiamos a la función de gratinado. Y una vez gratinadito, pues veréis que tienen este aspecto tan delicioso, que te dan unas ganas de comértelo, pero ya. Antes de despedirme, quiero invitaros a que visitéis mi página web susanbegi.com para que veáis recetas como esta. Y hasta más chulas, y no dudéis en compartirla con amigos y familiares. Hasta la próxima.